Estamos en el edificio Fabricato. Y ahora es testigo mudo de uno de los episodios más espeluznantes, he sido que trágicos, de la historia del centro de la ciudad. Ese edificio queda en la espina de Junín, con Boyacá. ¿Ese es el edificio Fabricato ese? ¿Era quién es el Fabricato? El crimen de Posaita. Todo el mundo le va a entrar a ese edificio ya. Nada, también entrar uno allá. Ella se llamaba Ana, Ana Agudelo. No, la verdad le digo el nombre, si no me acuerdo. Que mis palabras no alcancen la memoria de Ana, no estaba hablando mal de ella. Pero bonita, bonita, no. Cierto. Ella es que era muy sencilla y muy formal. Pero él, Posadita, tenía una fijación malsana por ella. Una fijación, se obsesionó con ella. Él poseó una obsesión por ella. Ana era la ascensorista de este edificio. La señora que les llevaba los tintos ahí y le hacía los oficios varios allá, tal vez. Y él, Posadita, era algo así como el chapucero, como dicen en España, el todero. Fue el ascensorista del edificio. Era el celador. También el hombre como el vigilante del edificio. Ana trabajaba de lunes a sábado. No sé por qué fue allá un día que no era hábil, era de trabajo. Domingo, que no tenía nada que venir a hacer Ana, le toca la puerta y él le abre y le dice, no, es que vengo por el uniforme que se me quedó, ¿cierto? Ella también estaba enamorada de él. Pero ella tenía, ella tenía su relación. No, porque... Ella no está enamorada de él, no está enamorada de él. No, ella, él pensó que él estaba enamorado de ella. Y él pensó que ella estaba enamorada de él. Él la mató porque ella no quiso tener relaciones con ella. Por eso, porque él pensaba que él estaba enamorado de ella. Él cierra la puerta, cierra la puerta y la acompaña al sótano, ¿cierto? Y estando ella frente al casillero, él llega con el antebrazo, le da. Ella la mató un domingo a Machete. Matarla, suicidarla. Esa es la nota que hubo de Posadita. Eso fue por ahí como a medio día que la mató. La mató, la degolló y la desangró en el posuelo de las trapeadoras. No dejó una gotera de sangre. Literalmente se encartó con el cadáver, ¿cierto? Pero él la entapió, o sea, la enterró en un mundo. Hombre, él es que la empacó en... Yo no decía si fue en cajas de cartón o se verían costales. Con las herramientas al cual él tenía acceso. La desmembró. La picó. Él la tiró al techo. ¿Era? Sí. Él la tiró al techo. El hombre la recogió como... Yo me da cuenta que la hombre la recogió y la echó en una hoja y... Y la tiró al techo. No la enterró, sino que la tiró al techo. El resto del cuerpo, él mismo se lo lleva por el ascensor en el que trabajaba Ana y se lo lleva hasta la terraza del edificio. Y la cabeza, ¿sí o qué? El pelo. Él dice que enrolló, ¿cierto? Que enrolló el pelo de Ana, ¿cierto? De la cabeza. Qué gráfico, qué pereza, pero... Que volió, ¿cierto? Y soltó la cabeza y la cabeza se fue hasta el techo de la iglesia. La muchacha no aparecía. El vuelo, ¿cierto? De los gallinazos. Hace sospechar. Suben, creo que fueron los bomberos, al techo de la iglesia. Y estaba la cabeza de Ana. Lo capturan, lo juzgan en el Palacio Nacional. Creo que era para Bellavista. Creo que en una época no era Bellavista o La Ladera, ¿no? Lo único que supe fue que creo que se lo llevaron para la isla de Gorgona, que era una cárcel. El juez hizo todo lo posible para que fuera de los primeros presos en ser llevados a la isla cárcel, a Gorgona. No, entonces, a ver, debe estar más viejito que yo. Debe estar vivo, pues me imagino yo, pues estoy vivo yo. Posadita está vivo. Hoy, en el 2018, él está vivo. No, ya es que murió. No, yo con tanto tiempo, yo que se llama murió. Él dice que yo soy Posadita, hombre. Es que ya murió porque eso ya... Levanta y no, que me cojan a mí también. Él todavía dice que es inocente, que es inocente, y que a él lo envolvieron en ese crimen. Pero la investigación y todo eso también dice otra cosa. Y es la pregunta del juez. ¿Usted por qué la mató? Y la descripción dice, ¿cierto? Que frío, frío, frío. El man dice, no sé por qué la maté, pero si vuelve a nacer, la vuelvo a matar. El evangelio es un poder en el corazón para cambiar al hombre del adulterio, de la fornicación, de la mentira. No, 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 no.